Música Hoy me he levantado y me he puesto a pensar Que los días han pasado y van a ser los más Me he puesto a gestar, hoy si puedo me aportar Usar que no les me ha puesto que no he arreglado Contra esta actitud, me hace vomitar Todo para rentar, yo ya soy yo que atrás Que estás, te has equivocado de lugar Acércate un desgastral Vos he ya estudiado y poco de marrón Búscate una vida y déjame que estás Si yo te voy a fraudar, que las frutas revirán Algo de verdad, no las ciudades no marchen a Tza, tza, tza Búscate un desgastral, que las frutas revirán Búscate un desgastral, que las frutas revirán Búscate un desgastral, que las frutas revirán